Desde la Municipalidad de Salde estamos acompañando la edición número 30 del concurso de la empanada. Felicitar a la Fundación Sentimiento, a la familia Ciares, por darle continuidad a este concurso, en el cual genera una oportunidad para que tanto los vecinos como los turistas puedan disfrutar de las ricas empanadas salteñas y a su vez también las empanaderas y los empanaderos puedan tener un momento para difundir lo que ellos hacen, tener un momento de venta y de esa forma disfrutar un muy buen domingo en familia en Castañares. Bueno, estamos aquí en la conferencia del festival del trigésimo aniversario de la empanada, así que bueno, nosotros los vamos a esperar este domingo a partir de las 11 de la mañana en la Avenida Hussein en Castañares, donde obviamente vamos a poder deleitar de las mejores empanadas, porque hay muchos puestos regionales, no solamente de Salta, sino también de los valles y la Municipalidad está acompañando, así que los vamos a estar esperando ahí a todos. Estamos colaborando con los artistas, así que bueno, obviamente un gran sonido también, así que nosotros vamos a estar llevando lo que es cabales, también la yapa, la repiqueteada, estamos también llevando a las chicas de Atemporal con sus hermosos cantos, así que bueno, tenemos una grilla hermosa que vamos a estar ahí. Y bueno, la verdad que muy contento antes que nada por el acompañamiento, quiero agradecerle a usted a la prensa en este lanzamiento de la trigésima edición del concurso de la empanada denominado don Roberto Romero, y bueno, realmente agradecerle a los puesteros y puesteras, va a haber 100 puestos el día domingo para que la familia salteña pueda disfrutar de la comida regional, porque no solamente va a haber empanadas, sino tamales, humita, picante mondongo, locro, así que bueno, la invitación está hecha, está todo listo para este domingo a partir de las 11 de la mañana en Barrio Castañeda, sobre la avenida José, vamos a estar esperando a todos los salteños para que vengan a disfrutar de esta actividad que es libre y gratuita la entrada, eso quiero aclarar, la entrada libre y gratuita, y bueno, va a haber un festival folclórico de excelencia, que va a estar a cargo del grupo Cabale, Gastón Cordero, la yapa, Atemporal, la repiqueteada, el grupo de la Cruz, Joel Moreno, el grupo Lavanda, entre otros, así que está todo listo para el domingo que la familia pueda venir a disfrutar con Fundación Sentimiento. Se va a regular lo que es la empanada de carne, se va a regular del primer al último puesto, van a tener el mismo precio que va a ser 5 mil pesos la docena de empanadas de carne, así que precio accesible para que la familia pueda venir a disfrutar de un domingo bien salteño. Gracias por ver el video.